Estos estudiantes de la plata, gente. 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 ¿Y qué más? Bueno, yo lo vi a Eduardo Domínguez. Lo tenemos a Bocelli ordenando los autos en la entrada. Lo veo a María Andújar, que está con su esposa. Lo veo a Pablo Blanco, el ex profe físico de Alejandro Sabela. Veo a algunos dirigentes también de la Secretaría de Fútbol. Bueno, hay muchos jugadores. Lo vi, me parece, a Discoteca Godoy. Así que, bueno, vamos. Y también dicen, no sabemos. A ver. Está Marcos Rojo. Sí, es verdad, es verdad. Me mandaron un mensajito que por televisión o por YouTube, el canal de La Liga que lo está pasando, estaba Marcos Rojo. Apá que está en un mangrullo que está ahí arriba. Pero bueno, yo creería, Ama, que hay 3.000 personas más o menos hoy en el country. Yo creo que están llegando a 3.000 personas o por lo menos. Está todo el alrededor de la casa llena. Ahí ahora le vamos a estar mostrando, pero bueno. Ama trajo el mate, que lo tenemos ahí. Hay facturas, así que es una mañana ideal. Bajó un poquito el clima, está espectacular. Clásico de reserva. Lo vivís como siempre en Atentos Pinchas. Hoy acompañado de Amalita Rapa Nelly. Vamos que vamos, dale. Bueno, ahí en minutos nada más va a salir estudiante, así que vamos a repasar el equipo de Pablo Cuatrochi con varios nombres conocidos, pero obviamente lleno de pibes. ¿Qué tenemos, Ama? A ver, en el arco. Tenemos el arquero Iakovich. Bien. Orbe, Vázquez, Ojeda, Fernández y Benedetti. El hermano del Rusito Azcacíbar. El hermano del Rusito Azcacíbar. Arango, que es el número 10, el que juega muy bien. Pavia, que me lo vienen nombrando muy interesante. Y Moreno y Palavecchino. Moreno y Agus Palavecchino, que bueno, Agus Palavecchino estuvo bastante citado en primera. Me parece que es un buen proyecto, pero le tienen que dar minutos. Hoy es el goleador de la reserva y de los que quedó del año pasado, cuando Estudiantes clasificó a las instancias finales del torneo de reserva. Así que 4G prácticamente pone lo mejor. Me hubiese gustado verlo, por ejemplo, no sé, a Nico Palavecchino. Pero bueno, por ahí o está en el banco, no lo sabemos, o está con una molestia. Así que vamos a ver cómo viene el clásico de reserva, que ya está por empezar. ¡Vamos! ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! ¡Cerrá el orto! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, qué gol! Me toca a todos en la barrera. ¡Dale, dale! ¡Pégale bien qué gol! ¡Pégale bien qué gol! ¡Vamos, vamos! ¡Socadones! 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 ¡Vamos, chas! ¡Vamos, p***a, vamos! ¡Vamos, p***a, vamos! ¡No puedo que vaya! ¡Vamos, p***a... ¡Dale, dale! ¡Vamos, p***a! ¡Dale! ¡De mano! ¡De mano! ¡De mano la p***a de tu español! ¡Vamos, que va a tu español! ¡Vamos, p***a! ¡A estos putos no tenemos que ganar! ¡A estos putos no tenemos que ganar! ¡A estos putos no tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a ganar! Bueno, estamos con el goleador Con el héroe de la tarde, Mantriano Moreno ¿Cómo fue patear ese último minuto en el penal? La verdad que se me cruzaron muchísimas emociones Pero bueno, apenas sentí el contacto Sentía que estaba decidido para patear La agarraste al toque, le dijiste a todos tus compañeros Voy yo, voy yo, no hay otro Sí, sí, sé que cualquiera está por ahí capacitado para patearlo Pero yo me sentía seguro Muy bien, ¿cómo fue el partido? Fue durísimo, ¿no? Fue muy trabado, muy trabado Yo siento que nosotros estuvimos mejor Y merecíamos llevarnos la victoria Increíble jugar con tanta gente en el country Una reflexión final Impresionante, impresionante La gente acompañó muchísimo Y yo también creo que esto también es mucho de ello Lo mejor por el 2023 goleador Abrazo grande Vamos, Tarasco, dale, vamos Vamos, Tarasco, dale Vamos, Trombi, vamos Vamos, Tarasco, dale, vamos Para atentos pinchas, bueno, felicitaciones Increíble, si lo soñabas que se iba a dar así Bueno, primero que nada, muchas gracias Y un clásico, ganarlo a lo último Es soñado, sí, obvio Está contento esperando el domingo, ¿verdad? Sí, contento, contento Y ahora vamos a ver qué pasa en primera Ojalá que se nos dé de vuelta también el triunfo Bueno, felicitaciones Muchas gracias Saludos a toda la gente del Pincha Guandale Un saludo a toda la gente Y gracias a todos los que nos vinieron a ver Un gran partido y tremendo final Gracias Edu Sí Dale, Edu, que el domingo tenemos que ganar, eh Edu, para atentos pinchas que se me grabó mal ¿Cómo lo viste el partido? Muy buen partido, muy planteado y gran final Gran final, ¿no? Un gran saludo a la gente gigante Muchas gracias ¿Sensaciones para el domingo? Sí, estamos bien ¿Sensaciones? No, bueno, creo que hicimos un buen partido Nos motiva para seguir por este camino Creo que estamos en los puestos altos Y tenemos que seguir ahí Porque este es estudiante Y no se obliga a estar ahí arriba Vamos Bueno, pinchas Victoria clásica en reserva En el último minuto Martiniano Moreno Tuve unos huevos enormes Que recién lo escuchamos Ama, cómo sufrimos todo el partido La puta madre Hay que patear ese penal Hay que patear ese penal Era el penal y se terminaba Aparte un día rarísimo En el country llegamos Estaba un poco fresco Después salió el sol Nos cagamos de calor Menos mal que vinimos con gorra Agua, campera, gorra Pero en el partido prácticamente no pasó nada Creo que mejor estudiante Pero no va a hablar tanto de fútbol Pero sobre el final Entró segundo Pachamea Y cambió un poco la onda del equipo Penal en la última jugada En la previa al penal El árbitro le dice al arquero de gimnasia Quedan 40 segundos Sacás y termina Robo estudiante Pum, pum Penal Y el delirio que vimos recién Videazo Creo que tenemos un montón de contenido Amá Pará Y encima charlaron todos Hoy pudimos hacerle notas a un montón Hablamos con muchos de los protagonistas Del clásico de reserva Y también hablamos con algunos jugadores de primera Que estaban todos El flamante de té Me mata que Amalita Edu, Edu, Edu No, me encantó Ya está, ya es de casa Edu Hay que decirle Edu Es de casa Así que bueno Mandándole las mejores energías Hoy hubo un buen ambiente Porque lo vi Bueno, estaba Andújar Estaba Marquito Rojo Que ya lo mencionamos Bocelli Estaba Bocelli Estaba, lo vi a Rollacer Lo vi a Discoteca Adobe Y estaba Pepi Zappa Muchos jugadores Estaba Mauro Méndez Bueno, capaz que me estoy perdiendo alguno Lo vi a Nico Palabecino Que habíamos pensado Que estaba en reserva de suplentes Pero no, estaba con la banda De sus amigos Alentando a sus compañeros de reserva Así que bueno Estaba el Colo de Re Estaba el Colo de Re También, bueno Mucha gente Lo vi al Hueso Galetti Que hoy en día es representante Estaba Diego Colotto También Que lo vimos recién No lo llegamos a filmar a Diego Pero bueno También es gente de estudiantes Y me parece que eso es importante Porque acá venís al country Para los que no ven desde afuera Yo creo que hay cosas de folclore Que están buenas Y cosas que están negativas Yo propongo que el próximo clásico de reserva Cuando los estudiantes sean local Vayamos a uno Porque te digo que La convocatoria lo merece Hoy había 3.000 personas Exacto Si lo pones en uno Yo creo que 5.000 o 6.000 personas Exacto Por lo menos Por lo menos 115.000 o 55.000 No te digo que lo llenás Pero hasta ahí O sea depende del horario Exacto Sí, sí, sí Y podés estar en el mercado comiendo O sea Es un plan Venir a ver el clásico de reserva Mucha gente de hecho Era un comentario Cuando al principio La entrada fue un poco Difícil Fue un comentario Que se hacía De por qué nos hizo el uno Teniendo Esa posibilidad Bueno Y aparte Sí, claramente El ingreso fue caóstico Con Bocelli Armando En el estacionamiento Así que nada Bueno pinchas Los comimos la entradita Los comimos la entradita Pero bueno Comimos medialuna Pasamos una hermosa mañana En Citibel No olviden de suscribirse Por favor Que están buscando Los 6.000 suscriptores Y bueno Vamos a seguir haciendo contenido Espero que les haya gustado Amelita ¿La pasaste bien? Sí Espectacular Bueno Seguimos siguiendo contenido Para el clásico Nos vemos la próxima Nos vemos Gracias